Un modelo que es el SUV más premiado de su categoría, que nos ha hecho vender un volumen de vehículos increíble, de ganar un volumen de clientes excepcional y orgullosos de presentar esta evolución del icono de Jeep. Es un coche totalmente nuevo, desde el primer hasta el último punto y detalle, motor, soluciones técnicas, interiores, carrocería, chasis, todo nuevo, basado en una tecnología híbrida enchufable, una tecnología que ha recibido tres premios a nivel internacional, porque la característica fundamental es que va ese motor eléctrico metido dentro de la caja de cambios y que permite tener toda la parte de tracción, con todas las soluciones de tracción intactas para las mejores capacidades del vehículo. Este vehículo es capaz de desplazarse por las carreteras españolas con la etiqueta cero y por lo tanto entrar al centro de cualquier ciudad y disfrutar de todas aquellas ventajas que nos da la etiqueta cero, de desplazarse en total armonía por la naturaleza, que sería su segundo, casi su primer hábitat natural, con una potencia en combinación con una fuerza de 640 newtons metro. Este detalle creo que es muy importante porque en un vehículo de estas características nos va a permitir desplazarnos o afrontar cualquier obstáculo con una capacidad muy elevada. La gran ventaja que supone la electrificación para estos coches es esa disponibilidad de par instantáneo, porque la parte mecánica siempre ha tenido un cierto periodo hasta llegar a los valores de par máximo, que era un cierto giro de revoluciones del motor. Sin embargo, en los motores eléctricos ese par lo tenemos disponible desde el primer momento, con lo cual cuando queremos irnos a divertir en la parte off-road, este par instantáneo nos permite de nuevo, como comentaba antes, afrontar esos obstáculos, afrontar esas pistas, afrontar cualquier situación de una manera mucho más preparada. Nosotros ahora mismo en todos nuestros vehículos, para cualquier cliente que decida comprar un coche electrificado, más allá del mero cable mínimo indispensable para lo que sería cargar el vehículo, incorporamos también un cargador, un cargador Easy Wall Box ofrecido por eSolutions, que nos permite tanto sin instalación como con instalación gestionar la carga de nuestro vehículo.